Cambiamos de tema, este fin de semana ya es el Super Bowl, no sé cuál sea su favorito. A mí en particular me gustan los 49 de San Francisco para que se lo lleven. Pero, usted sabe que también de lo que más llama la atención, además del show del mediotiempo, que en este caso va a estar a cargo de Jennifer López, de J-Lo y de Shakira, que yo creo que va a estar muy bueno el mediotiempo, ojalá no nos defrauden. También la gente ve mucho por ver los anuncios, los anuncios del Super Bowl, que son en el mediotiempo. En esta ocasión va a haber uno muy especial. Le platico la historia de lo que va a ser el anuncio. Existe un perro, un perrito que tenía un tumor, un labrador. Entonces, este perrito de siete años de la raza Golden Retriever, pues como comento, fue diagnosticado con un tumor y los médicos que lo habían atendido en un inicio le dieron solamente un mes de vida, ya que decían que el tumor estaba muy cerca del corazón y que no había absolutamente nada más que hacer. El dueño de este perrito es el CEO de una marca de accesorios para autos que se llama Water Tech. Pues digamos que no aceptó este primer dictamen médico. Acudió a una segunda revisión con otros especialistas en la Universidad de Wisconsin para otra valoración y resulta que este perrito, este Golden Retriever, recibió tratamiento y después de dos meses el tumor se había reducido ya al 90% de su tamaño. Entonces, por eso que es muy bueno también siempre tomar segundas opiniones. Y hoy, el perrito de nombre Scout ya está libre de cáncer. El dueño obviamente está feliz. Y agradeció a los veterinarios de la Universidad de Wisconsin por salvar la vida de su mascota con la compra de un espacio comercial para el Super Bowl y se lo va a dedicar a los doctores que le salvaron la vida el próximo domingo. A ver, está muy padre, ¿no? La historia va a ser expuesta en este comercial que les digo del Super Bowl. Pero ¿sabe cuánto le costó 30 segundos por anunciarse durante el Super Bowl? Está en un millón de dólares, ¿no? 5 millones 600 mil. Madre de Dios. Los 30 segundos. Entonces... Ya subió, ¿no? Sí, bueno, pues te digo, es un CEO de una gran marca de accesorios para autos. Y obviamente lo que dice es que el comercial va a relatar la manera sintetizada de la historia de Scout, pero además pues va a alentar a las personas a donar para la investigación sobre el cáncer, ¿no? Que, bueno, en este caso es cáncer en un animalito, en un perrito. Y el 4 de febrero próximo es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? Entonces queda como muy a colación. ¿Cuál es tu comercial favorito, te acuerdas? Yo tengo uno en particular que me encanta. De toda la historia de los Super Bowls. Bueno, me encanta lo del Bot Bowl. La verdad es que me gusta mucho. Me pareció una gran idea, ¿no? De las cervecillas. La Bot Light tiene en contra de la Budweiser. Me parece interesante. Pues hay muy buenos. A mí el que más me gustó, así que en verdad lo recuerdo todo el tiempo, es la del mini Darth Vader de Volkswagen, que llega el papá en el auto. No recuerdo qué coche es, pero llega el papá en el auto y desde el interior de la casa le está apretando el control y entonces el niño cree que en verdad tiene los poderes de Darth Vader y empieza como a manipular el automóvil, que se le prenden las luces, que se le enciende el alarma, etc. Entonces termina el comercial volteando el mini Darth Vader hacia la cámara. Ese me fascinó, ¿no? Ese es muy bueno. Sí, sí, claro. Y hay algunos también de una marca de pollos, también que es muy bueno. Sí, el de Mr. Peanut también es súper tradicional, que en este año leí que no lo iban a meter por respeto a Kobe Bryant porque había una parte del comercial en el cual como que Mr. Peanut se caía de una altura muy alta o algo por el estilo. Entonces dijeron que lo iban a cancelar. Entonces, bueno.